Nos ponemos al habla de manera urgente con el embajador de Venezuela ante el Reino de España, Mario Isea, a quien le queremos preguntar por la publicación del diario ABC titulada El chavismo financió el movimiento cinco estrellas que hoy gobierna en Italia. ¿Qué opinión le merece, embajador? Sí, realmente el diario ABC, pensamos que como una práctica ya recurrente, publica sin basamento, sin fundamento, informaciones no verificadas para desprestigiar al gobierno de Venezuela. En esta oportunidad ha publicado un supuesto documento falso mediante el cual se estaría involucrando al gobierno del presidente Chávez en tiempos en los cuales el presidente actual, Nicolás Maduro Moros, era el canciller de la República Bolivariana de Venezuela en una financiación, una supuesta financiación al movimiento cinco estrellas de Italia. Digo que sin ningún tipo de dudas, un documento falso, forjado, porque en dicho documento hay evidentes defectos que demuestran que es simplemente un burdo montaje. En ese documento, supuestamente el Ministerio de la Defensa de Venezuela, un organismo interno de ese ministerio, estaría pidiendo que se investigue el asunto. Llama la atención que para la época en que se señala que supuestamente se produciría, se habría producido aquel documento, que es el año 2010, ya el Ministerio de la Defensa había sido cambiado de nombre. En Venezuela el Ministerio de la Defensa se llama Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Pero adicionalmente hay un sello en el documento donde aparece el escudo de la República y aparece un escudo que debe recordarse que el presidente Chávez cuestionaba que en el escudo que él encontró vigente de Venezuela aparecía el caballo blanco que simbolizaba la libertad, la independencia, la lucha del pueblo venezolano, mirando hacia atrás. Y ese escudo fue cambiado por ley colocando, entre otras cosas, un caballo que miraba hacia adelante. De modo que podríamos seguir enumerando elementos que demuestran la falsedad, el forjamiento de ese documento, lo cual hemos advertido al director del diario ABC que podría significar que a veces estaría incurriendo en falseamiento de documentos. Esto incluso en nuestra legislación está tipificado, falsedad documental y falsedad material para tratar de pasar por ciertos hechos que son falsos o inexistentes. De modo que hemos pedido al director de ABC, mediante esta solicitud de réplica, que se publique nuestro reclamo en un espacio proporcional al que usado el diario para desplegar una falsa noticia en base a un documento falso. Esto, José, tiene una connotación además muy importante. Se están publicando infundios contra Venezuela, contra su gobierno, en momentos en los cuales lo que predomina en el mundo es el combate a la pandemia del COVID-19. Hace cerca de dos meses se publicaba que se tenía la expectativa de que Venezuela fuera el epicentro de la pandemia en América del Sur. Hoy resulta que el epicentro de la pandemia en América del Norte es Estados Unidos y en América del Sur es Brasil, seguido muy de cerca de Perú. Y así sucesivamente. Los países más protagónicos del llamado cartel o grupo de Lima contra Venezuela en el seno de la nefasta OEA, Organización de Estados Americanos, que preside el delincuente de Almagro, son los que están en la peor situación de contaminación y de fallecidos, incluyendo a Ecuador, que se incorporó al concierto de grupos de gobernantes que atacan a Venezuela, después que traicionó a la Revolución Ciudadana, después que el presidente Correa hizo campaña para que Lenín Moreno pudiera ser presidente del Ecuador. Hace unos años, a otro diario español, El País, alguien vendió una fotografía falsa del entonces presidente Hugo Chávez en una sala de operaciones. Y el diario tuvo que retirar toda la edición del día al descubrir el engaño. ¿El ABC sería también objeto de engaño, en este caso, a través de un documento falsificado, embajador? Nosotros le hemos planteado al director del diario ABC que pudiera estarse aprovechando del conocimiento que tienen quienes quieren dañar a Venezuela de la propensión del diario ABC a publicar opiniones, porque ya no son informaciones, prácticamente son opiniones siempre en contra del gobierno venezolano, en una obsesión por desprestigiar a nuestro gobierno. Y veremos entonces que algunas de esas fuentes se están aprovechando de esa animalversión que ha demostrado la gente del diario ABC, primero contra el presidente Chávez y ahora contra el presidente Maduro. Nos preocupa que, a pesar del bloqueo criminal que asfixia Venezuela, estamos derrotando la pandemia. En Venezuela apenas hay 22 fallecidos, si mal no recuerdo, lo cual contrasta con los decenas de miles de fallecidos, lamentablemente, que hay en muchos países del llamado primer mundo, países desarrollados, y también de países como Brasil, como Perú, como Colombia, etcétera, que están en algunos casos, como también pasa en Ecuador, maquillando sus cifras. Pero es tan grave el asunto que no lo pueden disimular. Si los países donde se ha tendido a privatizar el sistema público de salud, los países donde se excluye a la mayoría del disfrute de los bienes públicos esenciales, porque se han aplicado modelos neoliberales durante décadas. Más reciente ahora, digo, se suma Ecuador, y por eso el desastre en combate a la pandemia que tiene, están teniendo estas cifras desastrosas para el pueblo. No deseamos que eso ocurra, sino todo lo contrario. En Venezuela, a pesar del bloqueo de la asfixia, estamos derrotando la pandemia y estamos haciendo un esfuerzo heroico, porque le hemos abierto las puertas a decenas de miles de venezolanos que desde Perú, Chile, Colombia, Ecuador y otros países quieren retornar a Venezuela. Incluso muchos que quedaron aquí varados como turistas y gente que ya estaba aquí en España ha planteado que quiere retornar a Venezuela. Allá se esté evaluando el tema, porque es complejo abrir las fronteras y recibir focos de contaminación importados. Fíjate que aquí incluso Portugal no quiso abrir la frontera rápido con España, y así hay otros países que han cerrado sus fronteras. Bueno, ahí el deseo del gobierno venezolano de repatriar a todos los venezolanos que deseen hacerlo, pero hay que hacerlo con los protocolos de sanidad correspondientes. Ojalá y los turistas que quedaron por aquí varados puedan ser repatriados lo más pronto posible. Les hemos estado atendiendo y en contacto con ellos para facilitarlo. Pero contrasta pues el llamado que ha hecho la ONU al levantamiento, al cese al fuego, al cese a las sanciones arbitrarias o medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba y otros países, también el asedio contra Nicaragua, porque debe más bien facilitarse que nuestros países puedan tener insumos médicos, que haya cooperación para combatir la pandemia. Nosotros, afortunadamente, hemos sentido la cooperación de Cuba, de Irán, de China, de Rusia, no así de otros países que alardean de que quieren cooperar. Incluso aquí se hizo una conferencia de donantes para recoger dinero, y resulta que el destino del dinero es para gobiernos que no atienden a sus pueblos y no atienden a los migrantes venezolanos, en particular el caso del gobierno colombiano. Yo tengo la preocupación de que esos recursos que se recogen por allí y se les puedan dar al gobierno de Duque, terminen siendo usados para financiar operaciones como el fracasado intento Gedeón, la invasión a Venezuela, ahora que llegaron marines norteamericanos, soldados norteamericanos, o pretextos de luchar contra el narcotráfico, brigadas especiales militares, a Colombia. De manera que hay todo un doble racero, un doble discurso internacional contra Venezuela, y por eso nuestra preocupación con esta publicación de ABC, porque pudiera formar parte de ese tinglado, que incluso tiene efectos internos en clave electoral en España, también están disparando en clave interna hacia Italia, porque este movimiento cinco estrellas está siendo usado para tratar de vincular a Venezuela con ideologías que no son las que animan al movimiento bolivariano. Este movimiento cinco estrellas nace por allá por 2009 con un ideario muy diferente al ideario bolivariano. Incluso esto también es un elemento que demuestra la falta de autenticidad del documento. ¿Qué interés podría tener el gobierno bolivariano, el presidente Chávez, en financiar un movimiento fuera de las fronteras de Venezuela? Ninguno. Pero además, en ese momento, cinco estrellas, según he conocido, nació como un movimiento, ni siquiera como un partido político. En 2009-2010 no tenía ninguna incidencia en el panorama italiano. Desde luego, tiene cierta relevancia y se está haciendo un ataque también al contexto político italiano, buscando predisponer al gobierno italiano con Venezuela, también disparando hacia dentro de España en una campaña que obviamente va dirigida contra las fuerzas progresistas, contra el propio gobierno actual de España. Y bueno, eso yo creo que debe llevar a la reflexión a los demócratas que han visto cómo nosotros hemos soportado una infame guerra económica y una infame guerra mediática sin ningún tipo de ética, que es por lo que estamos llamando la atención al diario ABC. Incluso pensamos que se está tratando de desvirtuar un hecho democrático que está ocurriendo en Venezuela, que es que hay un sector importante de la oposición promoviendo el diálogo, una mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo ha tenido un resultado. En primer lugar, el 5 de enero de este año fue electa una directiva de la Asamblea Nacional que no preside Juan Guaidó. Y hay un empeño internacional liderado por Estados Unidos con mucho seguidismo de otros gobiernos por mantener vigente a Guaidó que ha fracasado rotundamente porque lo que ha hecho es convocar golpes militares, alzamientos, insurrecciones que no han sido acompañadas por el pueblo, ni el pueblo civil, ni el pueblo en armas. No ha habido acompañamiento ni de los militares, ni de los civiles venezolanos a estos llamados a la violencia que ha hecho Guaidó. De modo que ese intento por legitimarlo cuando realmente incluso se dividió su fracción opositora en la Asamblea Nacional y hubo una elección con otra directiva que ahora incluso esto deriva en que ante la negativa de elegir, nombrar por el mecanismo constitucional previsto a los rectores del Consejo Nacional Electoral que deben supervisar las elecciones parlamentarias este año y más adelante cuando toquen las elecciones presidenciales no lo hicieron. Motivo por el cual la nueva directiva ha pedido y la mesa de diálogo ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que designe ante el vacío jurídico, ante el vacío de acción de un órgano que tenía que actuar en el marco de la Constitución para renovar el Consejo Nacional Electoral lo nombre entonces el Tribunal Supremo de Justicia porque está previsto en nuestra Constitución que el vacío lo llene en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. No se trata de un acto arbitrario sino que está establecido en el artículo 336 de la Constitución y es lo que ha ocurrido no es la primera vez de paso porque la oposición venezolana en una oportunidad anterior intentó dejar sin directiva al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de la época actuó llenando el vacío cuando fue presidente si mal no recuerdo del Tribunal del Consejo Nacional Electoral el doctor Francisco Carrasquero quien de paso fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia de la cual yo soy profesor jubilado y también fue rector de la Universidad Rafael María Varal en la costa oriental del lago de Maracaibo. Muchas gracias embajador por atender a Cuba Información y por su tiempo. Buenos días.